Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto, Cross Boruto, Ninja Tribes, bienvenidos amigos para el canal, no os preocupéis si esto se mantiene, si esto continúa, seguramente, bueno seguramente no, ya está en camino, tengamos un nuevo overlay, sí, estoy jugando en el overlay de My Hero Academia, ya, es que es el único overlay que tengo de este estilo, así alargadito, pero bueno, no os preocupéis, seguro que si, bueno, seguro no, os lo adelanto desde ya, que si esto se convierte en algo habitual, que sinceramente me encantaría, os prometo que traeré algún overlay adecuado, a la ocasión, y es que echo mucho de menos hacer cositas de Naruto, y lo sabéis, y a día de hoy estoy buscando cosas de una forma, pues bueno, totalmente desesperada, de hecho tengo intención de traeros por lo menos alguna que otra sorpresita, lo iremos viendo, no voy a desvelar nada más, en este vídeo de hoy venimos a hablar del mundo, de la actualidad de los juegos de móvil de Naruto, como sabréis, actualmente, los juegos de móvil activos que tendríamos en el universo de Naruto, por lo menos en un servidor global como tal, y ya no me refiero a global, sino que estén en inglés, porque, insisto, hay algún que otro detalle, y con precisamente este juego que estamos viendo el día de hoy, pues básicamente tendríamos el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage y el Naruto Cross Boruto Ninja Tribes, que es este juego al cual estamos jugando a día de hoy, y que sabéis que he criticado muy, pero que muy fuertemente. Mi historia con este juego es bastante tensa, ya sabéis que cuando salió dije, wow, mucho hype, muy interesante, en su momento nunca me terminó de gustar lo que es el sistema de combate, por lo menos estéticamente. Después de jugarlo, y ya veis que lo he jugado bastante, estoy ahora mismo a nivel 54, en estas últimas tres semanas, un mes, he jugado una auténtica barbaridad, y de verdad que me lo he pasado muy, pero que muy bien, he indagado mucho más en lo que es el gameplay de este juego, y es bastante más interesante de lo que parecía en un primer momento. Sí que es cierto que lo sigo criticando, porque creo que un juego que tenga la franquicia de Naruto, que tenga la marca de Naruto detrás, creo que tiene que tener una calidad mínima, y creo que este juego en algunos aspectos no lo cumple. ¿Por qué? Sobre todo en términos de decorados, en términos de paisajes y demás, creo que es muy preocupo y mediocre, las imágenes tienen muy, muy, muy poca calidad, y no sé, hay mucha gente que lo ha justificado con que es un juego de navegador, y sí, se puede jugar en navegador, pero bueno, yo creo que una cosa no quita la otra. Sin embargo, ya sabéis que actualmente los juegos de Naruto de móvil, bueno, los juegos de Naruto en general, juegos de Naruto, juegos de Boruto, pues bueno, no están pasando por un muy buen momento. Para mí, el mejor de estos juegos, ya sabéis que, bueno, hablo de él como mi hijo, y realmente, pues bueno, sé que no soy parcial, soy una persona bastante subjetiva en este aspecto, para mí el mejor de los juegos de Naruto que hemos tenido hasta la fecha, que fue el Naruto Blazing, por desgracia, cerró, y actualmente nos quedan únicamente dos juegos de Naruto en el mercado global, o en el mercado inglés, por así decir, que tenga directamente una traducción al inglés, que sería el Voltage y el Tribes, y también tendríamos el Shinobi Collection, que está únicamente en Japón, cosa que realmente nunca entendí por qué es así, de hecho, nunca entenderé por qué este juego únicamente está en Japón, y por qué el Naruto Cross Boruto Ninja Tribes, de hecho, ni siquiera ha salido para Europa, que esto es algo que muchísima gente me ha preguntado. Oye, Kaze, ¿cómo juega ese juego? ¿Cómo se llama ese juego? Bueno, pues este juego se llama Naruto Cross Boruto Ninja Tribes, lo que pasa es que si tú vas a vuestra tienda de aplicaciones habitual, y eres, por ejemplo, de Europa, no vas a poder descargarlo, sino que este juego está únicamente disponible para la gente de América y la gente de Japón, cosa que, bueno, me parece una completa falta de respeto para la mayoría de los fans, obviamente. Sí que es cierto que lo podemos jugar utilizando QoApp, ya sabéis, esta aplicación que te habla el mercado a prácticamente todo el mundo, ¿no? Bueno, puedes descargarte cualquier tipo de aplicación, ya sea de Japón, ya sea de cualquier tipo de región blog, pero el mayor problema que tuvo este juego, y por lo que realmente me negué a jugarlo en su momento, era porque necesitaba usar VPN para poder jugarlo. Ya sabéis que, bueno, VPN es una especie de programa que te sitúa en una parte del mundo para simular que estás ahí y poder, pues bueno, acceder a cierta información. En este caso, me negué totalmente, me pareció, insisto, una falta de respeto que para jugar a un juego, pues tenga que ponerme VPN porque solo lo sacan en ciertas partes del mundo. Es lo que hay, y tenía que pasar en ese momento por ahí, pero a partir de cierto momento dejó de ser necesario, y al final nunca le di la oportunidad. Hace dos o tres semanas me puse a jugar, y casualmente, pues empiezan las malas noticias sobre este jueguito. Y es que me han estado pasando mis colegas, me ha estado pasando Yonki un par de vídeos estas semanas sobre lo que piensan los creadores de contenido actualmente sobre este juego. De nuevo, yo lo estoy disfrutando mucho, me arrepiento bastante de no haberle dado la oportunidad antes porque realmente me ha llegado a sorprender y me ha llegado a gustar bastante, y me lo estoy pasando bastante bien jugándolo, de verdad, pero muy, pero que muy bien. Sin embargo, los creadores de contenido de habla inglesa, que si no recuerdo mal los vídeos que me pasaron en Andes Shiny y eran de Rokage, están hablando de que este juego posiblemente acabe marcándose un Blazing 2.0. Y es que, según las teorías de estos jugadores, según las teorías de estos creadores de contenido, está pasando exactamente lo mismo que pasó en su momento con el Blazing. Empieza a bajar el contenido y tiene muy, muy, muy mala pinta el hecho de que, bueno, llegado a cierto momento, los desarrolladores decidan dejar de actualizarlo, o incluso que decidan cerrarlo tal y como pasó con el Blazing. Esto os lo explico porque este banner es, por así decir, el banner permanente, el banner que estaría constantemente dentro del juego. Sin embargo, según me han comentado, desde el primer día del juego siempre hemos tenido, o han tenido un banner constantemente nuevo cada dos semanas, lo cual, pues, me parece un muy buen flujo de banners, me parece un muy buen flujo de eventos. Es más o menos lo mismo que pasaría con el My Hero. Sin embargo, en el My Hero ya sabéis que hay ese concepto llamado Red Room, que en este tipo de juegos, por lo menos, por norma general, siempre ha sido un concepto que no suele existir, dado que los personajes de banners anteriores aparecen en banners nuevos. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, simplemente mencionar que esta semana, que es la primera semana en la cual yo he estado jugando que había cambio de banner, porque como os estaba diciendo, llevaba tres semanas jugando el juguito o así, y este último banner había durado más porque era de una celebración, era de la celebración del año y medio, ¿no? Bueno, pues bueno, no hay nuevo banner, no hay nuevo banner, y la mayoría de la comunidad está bastante preocupada, porque nunca había pasado esto, y es algo que a mí también me preocupa, porque obviamente es algo que me llama la atención. Insisto, estoy a punto de cumplir el mes jugado, de hecho, mañana conseguiré mi ticket de VR garantizado, y parece ser que, bueno, el juego está posiblemente en su peor momento, justo cuando me he puesto yo a jugarlo, y es algo que obviamente me pone un poquito triste, la verdad, me da rabia no haber empezado a jugar antes, pero una cosa no quita la otra, espero que continúe, aunque sí que es cierto, esto os lo voy a decir y os lo voy a confesar desde lo más profundo de mi corazón, sí que es cierto que el hecho de que un juego como Naruto Cross Boruto Ninja Tribes cerrase, podría, y esto no implica que tenga que ser así, podría abrir las puertas a futuros juegos nuevos de Naruto. Y más en el momento en el que estamos, cuando Boruto está en su momento álgido, el anime de Boruto lo está petando una auténtica barbaridad, mucha gente me dirá, sí, porque ahora mismo el protagonista es su padre, sí, esto es algo que muchísima gente me utiliza como argumento en contra, ya sabéis que yo nunca he sido fan de Boruto, pero esta última saga la he visto, y me ha parecido muy buena, me ha transmitido mucho, me ha devuelto a lo que sería, pues bueno, la ilusión de volver a ver Naruto, y sí que es cierto que hay muchísima gente que dice, no, pero es que estos últimos capítulos te han gustado, porque el protagonista ha sido Naruto, no Boruto, y la serie se llama Boruto, sí, tenéis que entender que la serie se llama Boruto, pero Boruto implica Boruto y todo su alrededor, de hecho, en el primer capítulo del manga, o en uno de los primeros capítulos del manga, Boruto dice, y lo dice el propio Boruto, esta es mi historia, pero para poder contaros mi historia, tengo que hablaros también de la historia de mi padre. Y bueno, ya sabéis que a priori, dentro de relativamente poco al manga, se acerca ese supuesto time skip, ese momento que a lo mejor nos lleve a lo que vimos en esos 20 primeros segundos del anime, que tiene una pinta increíble, y de nuevo, Boruto es posiblemente que esté en su peor momento en el manga, pero que puede llegar a un momento realmente increíble, y en su mejor momento en el anime. Yo creo, gente, y esto es algo que obviamente intento ponerme optimista, intento ponerme positivo en ese aspecto, porque es lo que me gustaría a mí, yo creo que Boruto barra Naruto, Boruto dentro de poco nos traerá un juego que realmente nos merezcamos, y nos traerá un juego realmente increíble. A día de hoy están empezando a salir un montón de juegos, y un montón de IPS bastante variadas, ya sabéis que se acerca el juego de Shaman King, que se acerca también en jueguitos, por ejemplo, del slime, al fin y al cabo son todo animes, a lo mejor no tan populares, de hecho el del slime creo que es bastante popular, Shaman King no lo considero tan popular hasta donde yo sé, pero realmente tampoco he mirado muchas reseñas, o ningún tipo de estadísticas o cosas por el estilo, pero son juegos que, bueno, que tienen su público, y yo creo que una franquicia como Naruto, una franquicia como Boruto, a pesar de que tenga muchísimos haters, también tiene muchísimos fans, y de hecho tiene muchísimos más fans de los que parece, y yo creo que ya es el momento de que aparezca, el verdadero juego de Naruto que realmente nos merezcamos, y sobre todo con la calidad de los juegos que están saliendo a día de hoy. Tengo muchas, muchas ganas de ver qué pasa este diciembre, ya sabéis que cada diciembre está la Jump Festa, esa pequeña celebración en la que nos hablan de la actualidad de los juegos, y de ciertas cosas de nuestras franquicias favoritas, pues bueno, My Hero Academia, Naruto, Dragon Ball, etcétera, One Piece, y que sinceramente espero que esta vez nos den una muy buena noticia, y no como las últimas veces, que ya sabéis que la última vez que lo vimos nos comimos a ese Madara retrasado, que fue, vamos, realmente patético. Por lo pronto, yo me voy a despedir por aquí, gente, no sé qué va a pasar con el futuro de este juego, sinceramente, yo sabéis que, de nuevo, lo estoy disfrutando mucho, y os animo a que lo probéis, pero sí que es cierto que animarlo, animaros a que lo probéis ahora, es posiblemente, pues a lo mejor el peor momento, para deciroslo, ¿no? Y supongo que, que no es lo mejor que pueda recomendaros, pero, ya lo dije en su momento, ya os traje un videíto hace un tiempo, hablando sobre, sobre Naruto, Naruto, Ninja Trives, y de verdad que, sigo diciendo que lo he juzgado mal, y me gustaría que esto continuase, porque he llegado muy tarde, y, y no sé, me gustaría disfrutarlo al menos un poquito más. Sin más, no tengo mucho más que mencionar, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, voy a hacer los quehaceres diarios de este jueguito, que por lo pronto, ahora hay cositas que hacer, así que, nada más, me despido por aquí, si te ha gustado el vídeo, dale un pedazo de like, suscríbete al canal, para más contenido diario, de, jueguitos, no creo que sea contenido diario, pero lo podemos intentar, de jueguitos de Naruto, y poco más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.